En una nueva edición de Salud y Bienestar te informaremos sobre la importancia de tu cuerpo, más que mostrar lo atractivo. Las uñas son mucho más que un lindo detalle decorativo en la punta de los dedos. Esta estructura compuesta de queratina y de consistencia dura sirven como protección, aparte de intervenir en el sentido del tacto, la presión y la motricidad fina, y en el caso de los pies, en la locomoción, sostenibilidad y circulación periférica. El usar tacones es fuerza al cuerpo para poder equilibrarse. El equilibrio del cuerpo se ve afectado por el uso de tacones, ya que la musculatura de las partes laterales del pie y de la pierna tienen que estar trabajando de forma constante para poder equilibrarse. El bombaleo que provoca caminar con tacones repercute en las rodillas, en las caderas y en la espalda, porque la base de apoyo del esqueleto son los pies. La ropa ajustada obstaculiza la circulación sanguínea. Unos jeans apretados te pueden hacer lucir espectacular, pero a tu piel no le hacen nada bien. La ropa muy constreñida al cuerpo obstaculiza la circulación sanguínea, produciendo que las grasas se acumulen en algunas partes, ya que no tienen suficiente espacio para fluir, produciendo así la celulitis. Es todo por hoy, soy Eumaria Herrera, nos encontramos en una próxima sección de Salud y Bienestar.